Bastante afluencia de público se ha visto durante este día previo al tradicional 1 de noviembre donde todos los sanantoninos y también gente fuera de nuestra comuna viene a visitar a tener un poco de un espacio de recogimiento junto a sus seres queridos. Tal como lo anunciaban las autoridades sanitarias, este 1 de noviembre y 31 de octubre 31 de octubre y 1 de noviembre, mejor dicho, va a estar cerrado el Campo Santo como una prevención de contagios ante la pandemia del coronavirus. Vamos a escuchar las declaraciones con la información detallada que realizó el párroco de San Antonio, director de este cementerio parroquial, el padre Vicente Vélez. Tal como lo ha estipulado la autoridad de salud, su secretaria doctora Paula Daza, los cementerios del país estarán cerrados los días sábado 31 y domingo 1 de noviembre. Por lo tanto, si usted quiere visitar a sus seres queridos en el cementerio parroquial de San Antonio, debe tener en consideración esta normativa que ha dictaminado la autoridad de salud y podrá hacerlo los días anteriores a esta fecha, para los cuales el cementerio estará abierto desde las 8.30 de la mañana hasta las 20 horas o hacerlo posterior a esta fecha. Ahí lo decía el párroco de San Antonio, el padre Vicente Vélez, hay que aprovechar los días previos y también las personas que no alcanzan a venir antes del 31 de octubre y 1 de noviembre pueden hacerlo a partir del lunes 2 de noviembre en el horario habitual del cementerio desde la mañana hasta las 20 horas. La administración sí está abierta, está cerca de las 16.30 horas, si usted quiere consultar algún trámite acá en el Campo Santo. Quisimos conocer la opinión de las personas que hoy día asistieron al Campo Santo a un poco arreglar las sepulturas y tener un momento cercano a sus seres queridos. Vamos a ver lo que nos dijeron. Una buena medida y uno puede venir antes, dejarlos lindos, bueno, nosotros, nuestra mamá, abuelita y a tía y todos los que están aquí. ¿Tradicionalmente ustedes vienen? Siempre, siempre y semanalmente. Semanalmente. Este año fue diferente, entonces no se podía venir. Sí, muy distinto y hay que tener precaución. Yo encuentro que es muy buena la idea porque igual tenemos que protegernos, no sabemos cómo está la pandemia, pero tenemos que cuidarnos. Y aquí estoy con mi mascarilla porque igual es una situación complicada que estamos viviendo como pandemia, pero sí, por eso es que vinimos hoy día como familia a limpiar para después encerrarlo en nuestros hogares. Con la pandemia estamos ya pasaditos ya. Así que no estamos, yo estoy muy feliz que ese día no se abra porque se junta demasiado gente. Claro, ¿está aprovechado venir antes? Sí, sí, viene una pasadita. Muy bueno, yo lo encuentro excelente porque uno tiene que preocuparse de cuidar a las personas. Así que aprovechado venir antes. Sí, pues, sí. Ayer fue un maconcumén, como no íbamos a poder ir, entonces vamos a Cuncumén y vinimos acá. ¿De menos vinieron al cementerio? Sí, pero ya venió cuando sacaron, yo vine así como de pasadita rapidito. Las personas que consultamos valoran esta iniciativa para prevenir contagios del coronavirus en nuestra comuna. Recordemos que son muchas las personas que vienen el 31 de octubre y generalmente el 1 de noviembre este cementerio realmente está lleno de personas que vienen a visitar a sus seres queridos. También otro lado es el lado comercial, el tanto de flores y también hay otros comerciantes que aprovechan la ocasión para estar en toda la avenida principal que accede al cementerio parroquial. En esta oportunidad, como el cementerio va a estar cerrado, no va a estar esta oportunidad para los comerciantes. Pero sí, quienes están todo el año, fíjese que en sus comentarios lamentaban que no tenían esta oportunidad los comerciantes que habitualmente se encuentran en estas fechas, pero ellos, los comerciantes habituales que están todo el año vendiendo flores específicamente, dicen que no les ha ido mal, que agradece la afluencia al público, pero que sí, las flores están bastante caras debido a la crisis sanitaria. Todo el año estamos nosotros, pero por lo menos lo dieron esta semana, que tampoco puedo decir, pucha, que tengo esta agradecida igual. ¿Y el precio de las flores, cómo está? ¿Has escuchado que está caro? Todo subió, sí, todo subió y tratamos de mantener los precios nosotros igual, pero para nosotros, para comprar nosotros, subió bastante. Pero por ejemplo, lo que más se vende, la ilusión. ¿La ilusión, la ilusión? ¿La voy a cantar mi niña? Ya, la tradición es la ilusión, el alelí en esta fecha. ¿Y qué valor tiene el ramito de ilusión? La ilusión vale mil pesos. Teníamos entonces las declaraciones de una de las locatarias de los puestos de flores, que habitualmente se encuentra todo el año, y lamentablemente el precio de las flores ha subido un poco, lo que costaba mil, ahora cuesta mil quinientos, o el mismo precio, pero menos flores, como es el caso de los claveles, que antes se vendían por media docena, ahora solamente de cinco, y ahí van aumentando, depende del valor. Recordar entonces que tienen la oportunidad de hasta el 30, es decir, a este viernes, para poder venir a visitar a sus seres queridos, y la otra oportunidad sería después, el próximo lunes, porque el 31 de octubre y el 1 de noviembre va a estar cerrado el Campo Santo, y esto es a nivel nacional.